partida en la última en Golden Gate Fields saltó a la punta Straight of Georgia el 2 pero por el riel polaco inmediatamente irrumpe y se va a la punta pegado a la baranda interior Straight of Georgia está muy bien colocado en el segundo en el tercero avanza por el centro de la pista el 5 Torpedo Way cuando gira en la primera curva polaco domina por un cuerpo aproximadamente a Straight of Georgia el 2 que está en el segundo y tercero está Torpedo Way el 5 el 3 Gallant Warren está en el cuarto lugar en el quinto está por fuera Loaded Musket penúltimo el 4 Rich Gold y Sugar Beats el 6 está último 23-2 para el primer cuarto de milla polaco y Silvio Ruiz Amador dominan al número 2 el Calle Straight of Georgia que con Alexander Chávez está en el segundo puesto en el tercero el 5 Torpedo Way con Irving Orozco en el cuarto está Rich Gold con Luis Jiménez Aburto y por dentro está el 3 el Calle Gallant Warren con Hugo Herrera penúltimo ha pasado por la parte estiró Loaded Musket con Santos Rivera último el 6 Sugar Beats con Asael Espinosa polaco en 47-4 la media milla sigue dominando la carrera Straight of Georgia sigue persiguiendo dos cuerpos en el segundo en el tercero avanza por el centro Torpedo Way y el 5 adelante Polaco el caballo Straight of Georgia en el segundo en el tercero está el 5 Torpedo Way en el cuarto el 4 el caballo Rich Gold cuando giran la última curva entran en la recta final en 1-12-3 los 6 Fairlands Polaco adelante Straight of Georgia la carga por segunda línea y por el centro Rich Gold Rich Gold está imparable por el centro de la pista Straight of Georgia se resiste por dentro Rich Gold por fuera Straight of Georgia por dentro reaccionó Straight of Georgia ganando ganó Straight of Georgia el número 2 segundo el 4 Rich Gold tercero el 6 Sugar Beats